Proveré con el gel del champuyán y hablamos La conquista en tu pelo fue un desastre inacabado Esta vez lo hice bien, te faltaba un gel que te hidratara la piel Te frataste con él y conmigo a la vez, y conmigo a la vez, y conmigo a la vez Me mataste de un buen susto, me dejaste pa' ti difuso Y eran las seis, las cinco en Canarias Me pasaría durmiendo contigo el resto de la semana Y eran las seis, las cinco en Canarias Me pasaría durmiendo contigo el resto de la semana Y harán las seis, las cinco canarias, que pasaría el momento contigo el resto de la semana. Y harán las seis, las cinco canarias, que pasaría el tiempo contigo el resto de la semana. Y harán las seis, las cinco canarias, que pasaría el tiempo contigo el resto de la semana. Te gustó, y nacimos de la espuma, y Afrodita nos miraba, no paramos ni un momento, con el miedo a que se acabara el gel. El gel, el gel, el gel. Y harán las seis, las cinco canarias, que pasaría el momento contigo el resto de la semana. Y harán las seis, las cinco canarias, que pasaría el momento contigo el resto de la semana. Y harán las seis, las cinco canarias, que pasaría el momento contigo el resto de la semana. Y harán las seis, las cinco canarias, que pasaría el momento contigo el resto de la semana. Semana U, 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 Semana U.